Yo soy Frank López, vinimos aquí a enseñarles un poquito de los cohetes que tenemos aquí en celebración de la Virgen. Un saludo para todos, ojalá todos lo disfruten, igual que nosotros. Aquí las gorditas y las... ¿qué son? Pan de nuez, pan de queso, pan de nota. De todo, de las roscas de los reyes, para que se vengan a disfrutar de ellos, a ver a quién se le antoja aquí en Arandosa. Ahí estamos.